¡Ahhh! Fíjame cuánto no sé a mi vida ¡Qué buena pregunta! ¡Oye! ¿Han pasado 80 años? ¡Ah, no! ¡Ah, pues sí! Oye, bueno, a ver Bueno, estas son preguntas diferentes Pero, ¿tú cuánto crees que dura el enamoramiento? ¿Ennamoramiento? Ajá ¿O tú crees que esos 5 años fue un amor intenso y pasional? ¡Ah, no! Sí se va acabando, sí ¡Ah! Lo que ya sabes es que al principio es como que No huele feo No tiene defecto, esto es perfecto Es lo mejor que tú no tienes Porque es así Sí, yo creo que, que sigues Es que... Es demasiado... Como el enamoramiento Pero también el querer Porque puedes estar enamorada de una... De una... De... La presencia O de un... Una cosa física Pero también va... El... Pausa ¿Qué, pechuchito? ¿Qué, pechuchito? ¿Qué, pechuchito? ¿Qué, pechuchito? Ay, pechuchito 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 Ven, pechuchito Ven, pechuchito Para que saludes a la gente Ven, ven, ven Ven, wey Pechuchito Pechito Pechito Pechuchito 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 Le seguía gustando Le seguía gustando Pues eran 5 años La convivencia 24-7 Y todo así El único que te trozó Se quitó las patillas T3 Amiga, ojalá se ponga más bueno Ay, porque se fue anotando O sea, porque sí fue Tenemos un acuerdo Pues, ¿sabes qué? Nos separamos Haz tu vida Yo hago la mía Ya, después vino el chisme Y el direte, ¿no? Que dijimos Estamos bien No pasa nada Estamos tú, tu trabajo Yo el mío Y tres doritos después Nooo Yo pensé que esa había sido la causa Por la que se separaron Después, se separaron antes Y no te enteraste No, mana Yo lo perdoné Ay, no, amigo Yo lo perdoné Ay, no, amiga ¿Pues qué? ¿Me hagas? ¿Pues qué? ¿Sabes cómo yo también? Ayer me hagas Ayer me hagas en una entrevista Pues que Un ex que tuve Me fui infiel ¿No? Con una tipa espantosa Y es que Yo lo perdono Me la voy... Pausa Ay, amiga, qué feo Ay, sí ¡Sebastián! Me aplica Y él me termina Y después Ay, me pasó Me pasó O sea O sea Es que O sea, es que Luego me haces uno Da el consejo Y se queda sin él, ¿no? Sí Como que le hizo la gente No, no, perdón Si te la hace una vez Te la va a hacer otra vez Ajá Y cuando menos te das cuenta Estás tú Perdonando ¿O qué se pasa? A ver, amiga Yo sé que Hay muchas personas Que desde niñas Sueñan con el día de tu boda ¿Tú fuiste de esas? ¿O tú no querías casarte? ¿O qué? No, tanto así Bajo el micrófono Con así de que Ay, el vestido blanco Cambio el audio del video Pero sí tengo Y todavía tengo esa elección Aunque no sé Tengo 50 años Espero Y es casarme Por la iglesia Pero En el Señor de la Piedad En la Piedad de Michoacán Porque no más se casó a alguien Que es como que más O sea, me encantaría O sea, me encantaría O sea, es un top Sí, ¿no? Pero O sea, sí fue lo único que me pasó Es una vez Sí O sea, os pido a la fiesta El vestido No sé En la mano se mezclilla Así que Pero que ya En el Señor de la Piedad Ay Después pedí así Tu pedida de mano Soñada Así que digas Guau, yo veo diferente ¿No? Ah, no, es que la vez Tu pedí un canto la primera vez ¿Por qué? Porque fue en una posada familiar Pero hace cuenta que O sea, que todavía Se robó Pausa, amiga Yo no sé Por qué no he reaccionado A ese video Ya me lo han pedido Hasta el cansancio Les prometo Que mañana lo grabo La video reacción A la pedida de mano De Aime P3 Amiga Es que siempre Les prometo videos Y les prometo Y les prometo Y se me van pasando Amiga Y atiendo los más actuales Pero ya compré Una libretita, amiga Los estoy anotando Poco a poco Para atenderlos todos Esta misma semana El fin de semana Más tardar Tienen la video reacción A la pedida de mano O sea, estaba a otra fiesta Yo estaba en la locura Con un amigo Porque digo, güey Me cagaba Que sé que piden Patrimonio De la boda De alguien O sea, piénsale No, amigo De la cércer De la cinta De la ceniza Pínimo Pues quién sabe Si son mejores amigos Y le dio permiso No, no 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 Todavía ¿Familia tuya o familia de tuya? Mía No Todavía Todavía Este Y hace cuenta Que cuando Ay, no Pues ya se encorga Pero Ay, no Espera Es que otra vez Porque no está la tía De no sé Que no se sacó Ay, no Ay, no Me lo hicieron repetir Como tres veces No, es cierto Ay, me lo estamos grabando Yo No Así Casi se arrepiente Amiga El bagre O sea, nunca lo ponen La repetió O sea, ya Se picó Y así no se grabó Ni modo Es más, es más bonito Que dan de recuerdos De uno Claro Te lo arruinaron, amiga Todavía es una niña De la alta Todavía es niñita dulce Dentro de ella Pausa Dice que no es cursi, amiga Y me acuerdo De las manualidades Que le hacía al dado Y de que Este es él Y este soy yo Y formamos juntos Un corazón Sí, ya sé Es muy cursi Ay, amiga Que cringe Ay, güey Pausa Pausa No sé No sé quién Existe en esta planeta Amiga Para que te acepte Una manualidad Toda culera Y pedorra Que próximamente Antes del 14 O quizá para El 14 El puro 14 Van a tener una video Reacción a San Valentín Manualidades pedorras De, ay, mp3 Ya está programado, amiga Por especial de San Valentín Quizá les haga un maquillaje También especial Para San Valentín Pero, amiga No creo No creo que nadie Te acepte una manualidad Tan pedorra, amiga Como para regalárselo a su No, ay, no, amiga No Ni tú te la crees ¿Qué es lo que te decía Mi amiga? Aplécalo, manda Por ti Luego te llegas a Llegas a tener novio Que cuando tú Regalas A un hombre Una rosa roja Es porque quieres A ese hombre Para toda tu vida O sea, es que a ver O sea, sí Yo cuando regalo Los claros Los quiero para toda la vida Menos A un hombre Es especial De una mujer De una rosa A un hombre Ay, a mí sí me encanta Regalar rosas Dios, coja Yo digo Pausa O sea que Nomás el hombre Puede regalar rosas La mujer Nomás tiene que regalar una Y ese hombre Para toda la vida Ay, no No, no voy a morir ¿Por esto le va? ¿Cómo le va? Nunca me han regalado Flores Oh, no O sea, fueron 105 años Pausa No seas mamona Amiga Acuérdate que Cuando andabas Con el mentado Estos que se burlaron De ti Que te hicieron Una broma Que próximamente Voy a reaccionar A ese otra vez Sí, sí, sí Voy a reaccionar Se los prometo Que sí Se los prometo Que ya casi Acuérdense que Le llevó serenata Amiga Y le llevó Un ramo de rosas Que no sea mamona No se hable No me digan Los dos flores Nada Ay, sí Mi chica Tomé Y luego me checa Los dos que no saben Que regalas a las chicas Es como Llámame a comer A los tacos Tacos O sea Tacos Esta respuesta No se complique Tacos O sea O pizza La pizza también la aplica La verdad Ay, sí Sí, sí, sí Se notan Mira Yo quiero que no se soltea Mándeme fictas Por favor Puede ser la peor O no Dígan Híjole La peor polémica Que dices Es así Casino No 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 La de la puta Al vídeo No por O sea El propio interior O no Esa me voy a dejar Acá Esta como que ha sido La más grande La más grande No Yo lo subía A un Facebook falso Este Ya lo dije en un video Vayan a ver mi video Por favor Por favor Sí, por favor Que dices Que dices Eh Es O sea Como que me dio amiga Y ya no repitió lo mismo Porque qué hueva amiga Bien por MP3 No Es la feña Este Pero si lo subí Y lo bajaron Dos segundos Pero Pero sabías que Sí O sea Yo en mi inconsciente Dije Es una mano De la gente Que lo que yo quiero En tu inconsciente Lo bajan Y lo suben En su inconsciente Pausa amiga Tu inconsciente Ay amiga En tu inconsciente Estaba amiga Toda la razón Por la cual Tú Bueno Te llevó A hacer ese video No por Erótico Pues Ahí estaba Las razones Las razones Por la cual Tú hiciste El video En tu inconsciente En tu consciente Es donde estaba Ah no pues X No va a pasar nada Ay amiga Pues que para qué También explico Por Porque a ti A ti te sirve A ti te sirve Amiga Eso te sirve Todo lo que vivió Y lo que la llevó A hacer ese video No por Estaba alojado En su inconsciente Recordemos que Recordemos que Inconsciente Es dormido Amiga Es lo que no podemos Sacar Amiga Y luego Pues lo consciente Pues es despierto Amiga Se le llama Y pues es completamente Se le llama De otras maneras También Se le llama El leyo Amiga Y el leyo Pues era completamente Ese lado El lado Sexual Amiga Ni pensó En las consecuencias Al grabar ese video Erótico Solamente Atendió El placer Ello Inconsciente Y el consciente Amiga Es el super yo Es el que dijo No bórralo Bórralo Y el que bloqueó A tu amiga Y todo eso Y está el otro Que es el mediador Amiga Que es el yo Es tu persona El que anda Tu día a día No que piensas Sino que andas viendo El que media Entre lo bueno Y lo malo El que decidió Platicar la experiencia En un video Acompañado Tristemente De tu esposo Que no hacía falta Para explicar tu video Pero ese fue El Yo Ok Amiga Anoten ahí Saquen una Libreta De hecho Y ahorita Ya tiene Unos meses Medio año O un año Yo creo Y ya no están En plataformas De Y Automáticamente Se bloquean Cuentas Y Y Y Y Y Que bueno de la vida que es una tal por cual es demasiado lisa amiga monogamia o poliamor que si me hubieras preguntado hasta hace un año se quitó las patillas p3 viste yo no supo decir poligamia y es que no se pueden decir no se puede decir ah bueno perdónenme la vida eso es de señora agua en el de señora todo lo que da y hoy no más pausa promueve la poligamia te dije que no lo había entendido ella lo entendió al revés poligamia poliamor y después de la putería promoviendo la poligamia razones por la cual no vale la pena tener a mp3 en un show bueno pues que también no es como que de súper calidad este show de lisbeth rodríguez y se embarazan y alguien se queda y toda la vida o cuando mujeres casadas con hijos le lleva al marido chucre escuchado mordisqueado con labial todo exponente y no lo puedes dejar porque los hijos intenta ser graciosa y mp3 hablando como una cama no es la misma ay no amiga porque hay amiga cuánto va cuánto va acá amiga es que ya me harté ay ya faltan 10 minutos 9 minutos con 50 falta siempre han existido sabes exactamente bueno que dicen pausa hoy 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 la diplomática la profesora la docente nos está enseñando amiga una clase de los romanos amiga como que no hacen match y vienen arrastrando eso y entonces se están callando una a la otra y hay amiga o sea todos superman todos contra todos pero ahora lo sacamos y decimos que tus marejos sean para nosotros oíreme y asunto o te gustaría hacerlo ya que andan los dionisíacas no ninguno fíjate que no me llama la atención bueno tienes una vez ya jajaja jajaja ay amiga nadie te creyó se te antoja pero sabes que nadie va a querer un trigo contigo a mi viene a mi con imágenes del beso p3 del beso de 3 y y y y y ojalá con badir amiga a quien matas a quien te comes y con quien te casas ah mira, matamos a Poncho porque RBD nooo la novela me gustó osea las canciones me las hice todas yo te digo RBD RBD nos cagamos con madir porque nacía de RBD oh si osea cuídate osea quería ser única y diferente y le salió mal la broma y ya dijo ay ay me gustan todas las canciones eh si bien black ya llego este y pues nos echamos y la otra es cruel es cruel la nhelik ¿oh no? con ellos si haremos un tri ah ya su ah igual la nhelik puede ir y comprar la hecha que ya salió ay no a nhelik si se hizo esto se le llamó Le salen los cholas, güey Le salen el Zagualcóyola, todo lo que Este Ay, pues no parece Alguien conociente Ahora sí que fue de una vez Y ya después ni me acuerdo Ella Pero fue así de que yo sí quería volver a ver Aunque pues ya no sentió ni nada Pero ya no quiso Qué oso Humillándose, amiga, en vivo A nivel público Así temblando Es que de repente una sí se encuentra Yo también, desde hace poco Te encuentras con alguien que Globo con que ni siquiera sabías que existía Oye, en lugar de que no sabías que sentía O sea, sinceramente Que chuparon la cangurera, amiga Pero ustedes saben Uno tiene su bagaje, ¿no? Su repentinio ¿Qué es lo que se puede hacer? Y de repente es como ¡Ay! Ustedes dicen ¡Espérate! ¡Ay! La montaña roja ¿Cómo se te fuiste? Y bueno, o sea También, ¿quién sabe? No, a lo mejor no reconozco ¿Quién sabe? Si volviera a mostrar a esta persona Y volviera a ser igual ¿Quién sabe? No sabe Nunca lo sabremos Pero si quieres demostrarnos que sí A ver No, amiga Pausa A mí Bueno Ya sé que nadie me preguntó, amiga Pero Yo siento que nunca es igual Nunca jamás es igual O es mejor La segunda vez Tercera, cuarta, quinta O es Una asquerosidad Y ya no la vuelves a ver Hasta en segundo se quedó Y ya Me ha pasado Porque nunca me ha pasado De que otra vez lo mismo Bueno No, amiga No Y pues siempre se va haciendo mejor O Ahí termina, amiga La verdad O llega el momento en que termina Así sea la quinta La décima Termina, amiga Porque como que Ya me enfade Seré un 800 surgida Hablemos de ese momento En el que tu flor Fue entregada A este ser especial Que se fundió ¿No que nos íbamos a dos llegar? Ya es toda una señora Güey ¿A cuánto tenías? Ah, ya tenía A los 27 A los 27 Es como si yo Todas las dos Apenas fuera a empezar Pero ya lo sabemos Ya lo sabemos Uy, ha tenido como 30 ya Dice Amiga, ya sabemos que AMP3 está atrasada En cuanto a sus etapas Y pues ella empezó Su vida sexual A los 27 Y empezó a putear A los 31 Acaba de decir Sí, amiga Cosas que una tiene que Aparecer Además dicen que las listas Las mujeres se dividen Entre tres, ¿no? Sí, dije Estuve con uno Pues estuve con tres Sí, adicen Díjense 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 Nosotras No, no lo vamos Comer Entonces a los 27 Y antes nunca Díjense Tampoco No, por eso Hice ese video ¿Qué es que te crees Ese video? Ay, no, no Díjese video No ¿Quieres que te parezca? ¡Ah! Mándamelo A ver su teléfono Ya, ok Entonces, este Está explorando Ya estamos Sí, pido Aimee P3 Ya se está abriendo Más, güey Me gusta más Esta actitud Me agrada más Estaimee Llegaste virgen Al matrimonio No ¿Sí llegó virgen Al matrimonio? Ah, no Porque cogió Antes con él Ah, es cierto Cuatro meses Antes de casarnos Se comió la torta Entonces el recreo Pero pues Fue él Pues tan seguro Que no vale la pena Es que él fue mi primer Novio Mi primer Todor Ah Ahora que cuando terminara Muera de la cha Te digo que a las 30 Fija Si decías los años Oye, ¿y alguna vez Eres 100% Terosexual O has sido Obiculio En algún momento En tu vida Hasta ahorita 100% Terosexual Hasta Hasta ahorita Pero aclaro Que yo he visto mujeres Que yo las veo Y digo Dios Es que esa mujer Está hermosa Si grabando Ah, sí Y la verdad De todos También Está bien A ver Para que te recuerde Como su mujer Pero ya sé Como tú recuerdo Ya sabemos que es 10% Lesbiana Tanto de la cara Como del cuerpo De todo Que dices Si una misma Está viendo O sea Entiendo que mi pareja Es que yo misma Le diría A mi Visto Esa No Lo único y diferente Güey ¿Cómo sería Ya para terminar Tu hombre Perfecto El de los sueños O sea Que tú quieras Que te digas Física O Física Metal Psicológica O sea Todo Bueno mira Física Meme Uy Uy Es con esto No sé por qué Y que tengas el pelo así Medio Medio Que Tipo Me mocho Aunque como chinito Como chinito Vale Y Que sea Primero que nada Super Que sean divertidos O sea Divertidos Que agarren El buen pecho Se de rara Sin las patillas Güey Porque luego Tú estás Que jijiquen Y el otro Que lo Ay Esteban O sea Que también Agarren El rollo Que también Este Porque estás divertido Que los dos cotorrear Y todo Hasta cierto punto Igual Está la fiesta Igual Hasta cierto punto No No Pero está padre Está divertido Que seamos así Ellos igual Están un poco Relajados Y ya Que sean Honestos Leales Por favor Que no sean infieles Y respetos Y si ya queremos Ser infieles Pues hablemos Claro Mira Tú quieres Pero yo también ¿Dónde? Reciprocidad Jala Todo Exacto Y así Alza Flaco Chaparro Gordo Bueno Tengo así como que O sea Juguero 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 Qué bonitas Doñas Las de Las de Lisbeth Con vello La barba Y la barba Ay amiga Ay amiga Hasta me dio Cosquillita En los pezones De pensar En una barbita Aquí al lado De mí Ahorita Amiga Ay amiga Qué homosexual Que homosexual O sea Tienes que probarlo No O sea Si Si he besado Así como No me hallo Ni con el bigote Tan grande Que no sea tan largo Que esté cuidadita La barba Así como Tomás asistió La línea De camarito Así Había un No sé Como se llame El actor Bueno El conductor Conductor Tenía la barbita Así Y tenía lentes Ahora volvemos O sea No tienes que Tienen con lentes O sea A Iron Man No le toque Un ginecólogo Con lentes A Jaime No No la dio Morro O el masajista ¿O quién es feliz? Ay Me lo he traído Con ustedes Amigos Muchísimas Buenas tardías Si Ven ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Esperar Amiga Que más fuerte Qué gusto Conocerte Un gato Hermoso Eres un aliado Con los sangueos Ya ¿De qué adentro? Sí ¿De qué adentro? ¿Cómo te encontramos En tu redes A Jaime Me lo he traído Oficial En Instagram Y a Jaime Me lo he traído En TikTok Y YouTube A mí me encuentran Como Luis Rodríguez Oficial Y pues bueno Amigos Espero que les haya encantado Si te reviste Dejen aquí A ver tus comentarios Yo les doy un corazón Y claro También pónganos A qué necesidad Que invitáramos En el siguiente Preguntas final Nos vemos Es medio locochona La última palabra La última palabra La tienes tú Allá abajito En los comentarios Si te gustó Este video Amiga Comenta Comparte Suscríbete Y todo ese show Que se dice Tú ya sabes Qué hacer Amiga Allá abajito Te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas Ir a seguirme Tengo Facebook Instagram Y TikTok Ok Nos vemos En un siguiente video Amiga Hasta luego